Ok, entonces podemos continuar Este es el video Número 96 Perfecto Entonces, pidamos aquí a Copilot Crea Conexión A una base de datos Sequelite Aquí en una función Que se encargue de realizar toda esa tarea Entonces, básicamente Se va a ir al archivo Db Dice tareas, pero se llama ToDoS.db Hay que importar Así que LiveStreet Esta parte la podemos documentar Falta una comillas dobles Retorno a una conexión a la base de datos Conexión a la base de datos Le falta una tilde Y creo que con esto ya es suficiente Ya es suficiente Entonces un commit que diga Conexión a la base de datos Vaya error Que diantre Sería posible Bueno, cancelé Este problema de commit Ya viene repitiéndose varias veces Voy a ir aquí a GitHub A ver A ver Eh, ta, ta, ta Cuál fue el comando Nosotros aplicamos un comando No sé si fue de la terminal Que hay aquí En Visual Studio Code Eh, así algo Había otro comando intermedio Pero no aparece acá A ver Que diantre A ver Copio este mensaje de error Y Nos metemos aquí HGPT Ayúdame a resolver Este problema Esperemos la respuesta Eh, ta, ta, ta Están Es que creo que era necesario Borrar el archivo Index Dice verificar permisos Los permisos están Es esto O sea Hay que quitar ese archivo Punto index A ver si por acá En el explorador de archivos Es esto Y nos vamos acá Subamos esos cambios Al repositorio remoto Perfecto Ya quedó resuelto Eso lo podemos quitar Eh, seguimos por acá Teniendo la conexión Entonces a la hora de Guardar datos Eh, a ver Conexión Escribamos aquí Esta es la conexión Como tal Entonces podríamos Crear otro archivo Que se llame CRUT TODO Entonces Importamos Desde Conexión Así From Conexión Importamos Crear conexión Y aquí Necesitamos Eh Básicamente Hacer ese almacenamiento Listo Entonces Se crea la conexión Eh, se abre un cursor Y aquí En execute Básicamente Le vamos a decir Insert Into ToDo Esa es La base de datos Entonces Título Y Tarea terminada Título Tarea Terminada Entonces Eh, esto como viene Como un diccionario Entonces Tarea Punto Título Bueno, dejémoslo así Minúscula Título Tarea Eh, Tarea Terminada Tal cual Como se estén Enviando Desde El Frontend Bueno, si esto Generara Un error Voy a colocarlo Aquí De esta forma Except Ya Y acá Retornamos True Para decir Que la tarea Se completó De forma satisfactoria Eh, a ver Crea Nueva Tarea En la base De datos Listo Esta función La vamos a importar En App Listo Entonces acá decimos From Conexiones Ah no Creo que es Debe Si Crear conexión No Necesitamos Desde Punto Crear To Do Crude To Perdón Importamos la función Crear Tarea Y es aquí Donde Básicamente Decimos Crear Eh, Tarea Resultado Entonces Si es True Retornamos Esto Si es False A ver Que nos sugiere Copilot Error Al almacenar La tarea Ok Entonces un commit Que diga Tarea Escribamos aquí Intento De almacenar Una tarea En Sequelite Puede ser Ese mensaje Listo Entonces A ver Repitamos esto Pero aquí sería En lugar de clave Escribamos Título Aquí sería Tarea Uno Eh Tarea Terminada Y le asignamos El valor Eh False Creo que Se puede decir así Eh Presionamos Enter Hay un error Dice que no puede Conectar al servidor Eh Y hay un problema De sintaxis En la línea Ah Se ha detenido El servidor Yo creo que Esta parte Como tal Este error De módulo No encontrado Eh Lo podríamos Ya resolver En el En el siguiente Vídeo Dejamos hasta aquí Hasta la próxima